ahora que llegó la primavera podemos guardar los abrigos y de esta forma disfrutamos de actividades a las afueras sin embargo esta temporada podría no ser tan placentera para algunos por los altos niveles de polen y las alergias evite las plantas y consuma medicamentos contra las alergias al momento que comiencen los síntomas una visita al doctor se recomienda cuando los síntomas se agravan la nariz tupida los ojos a lagrimosos la fatiga y los estornudos son todos síntomas de la intolerancia al polen y a las plantas en crecimiento casi 50 millones de personas en los eeuu padecen de alergias durante la primavera algunas personas les produce sinusitis y otras infecciones para evitarlo no cuelgue la ropa afuera bañese después de pasar tiempo a la intemperie y limite las actividades en horas de la mañana cuando los niveles de polen están más altos en el frente de la salud soy janet calle